¡Suscríbete al canal! ¡Epa! ¡No huya, cobarde! No huya, no huya. Vos quedate tranquilito ahí. ¿Tranquilito? ¿Te parece que puedo quedarme tranquilito? ¿Tranquilito? Que yo te llamo cuando sirvo el postre. ¿Hola? Perdóname, Marcos. Perdóname por molestarte así. Pero te juro que no sé qué hacer. Pero, ¿qué pasa ahora? Marcos, estoy embarazada. ¿Qué? Ya lo tengo al puesto. Me la jugué y me salió bien. Tuve mucha, mucha suerte. Sí. Tengo que cortar. Ah, usted debe ser el señor Fernando. ¿Y usted quién es? Yo soy Herminia. Vengo a reemplazar a Sarita. ¿Y por qué no está preparada la cena si yo di una orden? Señor Fernando, la señora Laura no está. Salió. Dijo que iba a hablar con usted. ¿No habló? No. ¿Y dónde fue? ¿No sé? Yo tampoco. ¿Se puede saber dónde carajo está tu hermana? Hola. Hola. Con cara de inocente y esa voz, pues yo no fui. Quisiera encerrarte y no dejarte salir más. Mostrarle a los demás todo el dolor que me causas. Culpable, sos el único culpable. Yo te acuso y te maldigo. Te destierro de mi alma y mi corazón. Culpable, sos el único culpable. Culpable, yo te acuso y te maldigo. Te destierro de mi alma y mi corazón. Culpable, sos el único culpable. Culpable, yo te acuso y te maldigo. Te destierro de mi alma y mi corazón. Mi corazón. Gracias por la invitación. Bueno, yo no te invité. No, sí, te llamé yo. Gracias por cumplir el sueño. ¿Qué sueño? Pasar una noche con vos. Cena. Cena y noche van de la mano, si no sería un almuerzo. Ah, bueno, inteligente, sí. Bueno, ¿vas a pasar? Sí. Huele rico. ¿Viste? Bueno, cocinero. ¿Se cortó? Sí. Está muy bien. Cocinero, bien. Humilde. Mal. No, hay que trabajar toda la tarde. Mirá, es el primer plato de eso. Sí. ¿Con suelo? La maté. ¿La mataste? Definitivamente. Me caía mal, en realidad. Sí, sí. Buena opción. Era el plan B, en realidad. Ajá. Se fue, se fue y no al bingo, ¿eh? Tenía una salida. ¿En serio? ¿Qué te llamas? ¿Viste? ¿Qué era vos? Teodoro se llama. Teodoro se llama... Bueno. No es serio. No es serio lo que hace, ¿no? ¿Por qué no es serio? Porque Laura conoce el hombre, Teodoro. Sí, pero no seas malo. No es un hombre. No, yo realmente quisiera que ella tuviera una cosa en serio, porque se lo merece. Sí. ¿Viste? Ok. Porque si es una mujer grande... Bueno, nunca me salió bien esto. Y menos me iba a salir con vos, ¿no? A ver, yo te ayudo. Me gustaría que tuviera algo en serio como el nuestro. Te sacaste el anillo. Sí. ¿Por qué hablás así? Porque quiero saber dónde carajo está tu hermana. Bueno, tranquilízate un segundo. Sí, por favor. Sí. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Pero, ¿cómo puede ser que mi mujer salió y no le pudo decir a nadie a dónde está? ¿O vos sabés dónde está y no me lo querés decir? La verdad es que es un poco desagradable verte en este estado. La estás cubriendo, así se te ve. Sos el hermano. Pero, ¿cómo puede ser? O sea, cuando alguien se va y no dice dónde está, ¿por qué? Porque no quiere que sepan dónde está. O no quiere que sepan con quién está. Y a mí no me van a joder. No es difícil saber a dónde está. Y a mí no me joder. ¿Pablo, y la cena? Vamos a cenar Soledad y yo solos, por favor. Sí, como. Y a mí no me joder. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo podés estar tan segura? No te lo quise decir antes, pero tengo un atraso de cinco días. Bueno, bueno, pero eso no es un dato firme. El atraso puede deberse a otros factores. Puede ser. Pero tengo mucho miedo. Siempre fui muy regular con mis periodos. Está bien, Verónica. Mañana lo hablamos personalmente, pero espero que te tranquilices y no te angusties por anticipado. ¿Puede ser? No me puedo tranquilizar. ¿No te das cuenta? Estoy muy sola con lo que me está pasando. Vos no estás sola. Ahora no se puede hacer nada. Solo angustiarse. ¿Te podés calmar? Mañana lo hablamos. Está bien, está bien. Discúlpame. Pero como verás, sos la única persona con la que puedo contar. Y un beso grande. Chau. ¿Cómo podés hacer algo así? Cholar de que no podría. No te creas, es divertido, ¿eh? Aparte, los hombres se creen cualquier cosa. Bueno. Bueno, llegó el postre. Estaba todo planeado, ¿me entendés? Todo perfecto, en orden. Nos casamos, él era amigo de mi familia. Yo era amiga de la suya. Estabas planeado tener un hijo. Todo hacía una gran receta, escrita en una caligrafía perfecta, linda, con sus puntos, con sus comas. Todo en orden. Las recetas hacia el amor nunca van de la mano, ¿no? Eso es lo que creo yo. Sí. Si vos cuando tenés a una persona al lado, no sentís que... que no sabés qué decirle, ni que... y que te pasan un montón de cosas, creo que no es amor. Va, se puede llamar de cualquier manera, pero no amor. Sí. Sí, pero... a esta altura del camino, es como que vivir sin recetas se me hace complicado, ¿sabes? ¿Tenés miedo? Yo también tengo miedo. Tengo mucho miedo a eso y... y tengo miedo de... de otras cosas. ¿De qué? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran construido el bar que nos conocimos, por ejemplo? A ver, digo, ¿no? Hubiera sido todo igual. Mucha gente sin café. Sí, se hubiera perdido un negocio importante. Sí, claro. ¿Y si sos vos? ¿Sí sos vos? ¿Qué? ¿El amor de mi vida? ¿Te das cuenta de lo que se hubiera perdido si no se hubiera construido ese bar? Me gusta tu risa. Me gusta mucho tu risa. Me gusta a vos. Y a mí me gusta cuando me mirás. Me gusta mucho cuando me mirás. Me gusta mucho. ¿Qué quería, Clementina? Nada. ¿Sabes cuándo le vamos a pagar el alquiler? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Nada. ¿Nada? ¿Qué te haces, Sol de mi vida? Esto no se le hace a una dama. ¿Y qué querés? Me equivoqué de colectivo. No vi el cartelito de abajo. Me dejó como a diez cuadras de acá. Pero corrí. Chegué con la lengua afuera para estar con vos. Mirá, yo quiero aclarar los puntos de entrada, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad yo hoy estoy acá con vos porque mis amigas no podían salir. Y yo tengo que dejar a Agustín solo en algún momento. Tiene que tener intimidad a esa criatura. Pero... Lo merecí cada cosa. Vos que no sé qué contestarte. Si pedirte disculpas, si decirte me alegro. Eso es brava. A ver, dejá la cucharita. ¿Qué haces? Está desordenado, ¿viste? No podés parar con eso. Te lo pido, por favor. Con el orden. No me gusta ver las cosas desordenadas, sucias. Me pone mal, ¿viste? Bien. Tengo una sorpresa para vos. ¿Vos te acordás de Gretel? Sí. ¡Gretel! La bruja. ¡Claro! ¡Vive! Sí, no sabe lo bien que está. ¿Vos te acordás que la consultábamos toda la barra? Sí. Ahora la consultan hasta los artistas. No me digas. Sí, sí, sí. Parece que tiene poder. Se hace llamar astróloga. Ahora estudiaba astrología, diría yo. Sí, sí. Yo pienso lo mismo. Entonces le pedí una carta astral para mí. Mirá qué buena. Está bien. Sí. Y otra para vos. Bueno. Perdón. ¿Cómo sabés vos a qué hora nací yo, por ejemplo? ¿Cómo no voy a saber, Consuelo? Te lo pregunté en segundo año y no me lo olvidé nunca más. ¿Cuándo me lo pregunté? En la clase de geografía. ¿No te acordás? Pero por Dios, Teodoro. ¿Cómo me voy a acordar de segundo año de la clase de geografía? Bueno, bueno, bueno. Por favor, Teodoro. Bueno, no te exaltes. No te imaginás lo que nos salió en la cara. ¿Cómo nos salió? ¿Nos salió? ¿Cómo nos? A vos y a mí. ¿No salió? Cuidado con lo que vas a decir, Teodoro. La manita. La manita. Disculpa, mi amor. No, no importa. Yo sé que estás bajo mucha presión. Te amo. 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 Te amo con tu casa. No, no tengo que mi casa. Sara. ¿Sí? ¡Vení para casa ahorita! Hay un problema. ¿Qué pasó? Es muy grave. No te vas a poder casar. Ay, pero ¿por qué? Porque vamos a extrañar tus chips. Y te vas a extrañar a vos. ¡Ay, qué susto! Pensé que era algo grave. ¿Pero qué te pensás que te íbamos a decir? No sé, con todo lo que está pasando en esta casa últimamente. ¿Qué? ¿Lo decís por mí? No, mi amor divino. Este es un canto mío. Si vos sos lo más lindo de esta casa. Gracias, gracias por todos los piropos que me decís. Te poneselos ahora. Vos no sabés que los hombres no tienen que ser lindos. Tienen que ser hombres y punto. Ah, mira vos. ¿Y segundo qué tal? A ver. ¿Cómo que qué tal? ¿Es lindo o es hombre? ¿En qué quedamos? Ah, no, no. Yo mejor me voy a la cocina a seguir limpiando mi cucharita. Sara. Señor. Dígame cómo estaba vestida la señora antes de irse. Estaba muy elegante, como siempre. ¿Qué pasa Fernando? Yo te hice una pregunta bastante fácil de contestar. Espero que estaba arreglada, se pintó, ¿cómo la vio usted? Muy elegante, como siempre. Como siempre no, porque hasta ahora como siempre está cenando la señora. No sale elegantemente vestida, como siempre. A ver Fernando, ¿te podés tranquilizar un poco? Sí. ¿Por qué no te vas arriba y descansás un poco? ¿No te das cuenta cómo estás? Sí, me doy cuenta. Y me estoy dando cuenta de cosas que vos no te das cuenta. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. ¿Te das cuenta? Acá está escrito. Tu planeta regente viene directamente hacia el mío. Debe estar en pedo. Porque yo no voy directamente hacia vos. Che, che, Gonzalo. Esto lo tenés que tomar un poquito más en serio. Tenés que darle altura porque es un tema científico, ¿entendés? Sí. ¿Puedo seguir? ¿Puedo evitarlo? No. Me salieron carísimas, así que te las vas a tener que aguantar, ¿eh? Bueno. Va. Decime, ¿a vos no te gusta que te averigüen el futuro y te lo digan? No. Y cortala con la franela, porque si no te voy a averiguar yo a vos el futuro y gratis, además. Baja. Continúo. Vale. Tu planeta regente viene directamente hacia el mío. Y a que no sabés lo que va a pasar. Sí. Sí, sí. El famoso choque de planetas. ¡Claro! Está escrito allá, allá arriba, con suelo. Está escrito en el cielo. Las masas se atraen. Se atraen. Se funden en una sola. Y juntos. Juntos vamos a seguir nuestro camino por el cosmos. ¡Sántate! Te doy por favor, sentate. ¿Eh? Porque si no te voy a dar una patada en el cosmos. Que no sabés cómo te van a quedar los planetas. ¿Lao? ¡Ay! ¿Dónde está Laura? Fernando, ¿qué te pasa? Decime dónde está Laura. No está. No está Laura, no está acá. Decime dónde está, vos tenés que saber. No lo sé, no lo sé. Ni siquiera... ¡No, ni siquiera! ¡Me juro por Dios que no, Fernando! Me estoy poniendo nervioso. Decime dónde está... ¡No llamaste el celular! Váyame y está apagado, como siempre. Quiero saber dónde está mi mujer. ¡Me juro por Dios que no sé, Fernando! ¡No sé! ¡¿Con quién estás?! ¡¿Qué estás haciendo, Diana?! ¡No sé! 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 ¿Qué hago con esto? Bueno, te tengo que llevar yo... Te entiendo todo. Y te voy a esperar siempre. No, no, no. Hola, habla Laura Casenave. En este momento no puedo atenderlo. Sería tan amable dejar su mensaje. Gracias. Por favor, Laura, atendeme. Estoy acá muerta de miedo. Por favor, ¿dónde estás? No, no, no. Por favor, Laura, atendeme. Atendeme que estoy acá muerta de miedo. ¿Dónde estás? Fernando vino acá a la oficina, está buscándote, está totalmente sacado. Destrozó la oficina, se volvió loco, Laura. Yo estoy acá encerrada como el pelado. Catorce muerta de miedo. No sé si te estás esperando afuera, pero vení, por favor, a rescatarme porque no me quiere mover de acá. Llámame, llámame y por ni bien escuches un mensaje, ¿sí? Hola, mi amor. Hasta mañana. Hola. ¿Josuelo? ¿Sí? Vení. ¿Vas a un café? No, no, no. No tengo ganas de tomar café. Me voy a dormir. ¿Aquí tienes un cafecito? ¿Te lo hago yo? ¿Qué pasa? Nada, no quiero hablar, ¿eh? ¿Quieres tomar un café? Sin embargo, a los ojitos me están diciendo así. Quiero hablar. Quiero... Los dos. Quiero hablar. ¿Diana? ¿Diana? Laura, menos mal que llegarte. Contame qué te pasó. ¿Vos estás segura que te creyeron? Totalmente. No sabes las caras que pusieron. Te felicito. Gracias. Pero igual, como a la pobre Pamela le trajeron tantos problemas que tuvo que renunciar a su trabajo, no la van a ver nunca más. Yo voy a estar deprimidísima. Todo por culpa de la doctora Casenave. Claro. Eso sí, mi pobrecita hermana gemela se quedó sin laburo en el cabaret. No sé si a vos se te ocurre alguna idea de... algo. Tomá. Para que tu hermana sepa que este trabajo también rinde. Siempre complice, ¿eh? Permiso. Hola. Machado. Tiene dos minutos para estar acá. ¿Algún problema, señor? No. Esta vez no. Todo lo contrario. Tengo una muy buena noticia. Sobre todo para su trabajo. ¿Se puede saber de qué se trata? No sea ansioso. Tiene que verlo personalmente. Se terminó la cena. ¿Y el plato principal? A mí que me importa. Ay, no, no lo puedo creer. Te juro que no lo puedo creer. Pobre Fernando. Pobre Fernando, Laura. Sí. Me da lástima, ¿sabes? Lástima, te da. Te estoy diciendo que vino acá y tiró todo lo de la oficina. Me amenazó a mí. Sí, pero ¿qué querés? ¿Lo vas a culpar? No, 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 no. Ay, yo no lo puedo culpar. No sabe más qué hacer. Sabe que no lo amo. Y sí, me da pena. No, no. Lo que yo sé es que él te está metiendo en los cuernos con esa rubia vinagrada. Y no tiene ningún derecho a venir acá, a decir no sé qué y a insultar. No tiene derecho. Sí. Sí. Sí, ¿qué? Cuando me llamó a la casa de Agustín, yo estaba casi a punto de hacer el amor con él. Laura. ¿Me entendés? Y yo no soy la persona que paga con la misma moneda, vos lo sabés. ¿Estabas en la intimidad con Agustín? ¿Qué tal viene, Rivero? Bastante bien. No, no voy, me va a dar agua. Son muchas cosas juntas. Laura, el punto es que mi relación no da para más. Él me engaña, yo estuve a punto de engañarlo a él. Se acabó. Mi matrimonio se acabó, por más ilusión que le hayamos puesto. Ya fue. ¿Y entonces qué vas a hacer? Voy a terminar con él. Hoy. Hoy. Yo quería hacerlo con un poco más de calma, que fuera más fácil, pero no hay forma fácil de hacerlo. Así que, se acabó. ¿Vos estás decidida? Sí. Sí. Si no, ¿qué voy a esperar? La misma, la misma escenita de siempre. Él pidiéndome disculpas, llorando, deshaciéndose, diciéndome que todo puede ser igual que antes y yo llena de culpa. No, 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 no la tolero más. No, le voy a decir la verdad. Es lo único que me queda por hacer. ¿Sabés qué pasa, Lau? Que hoy no es el mejor día. Porque estaba muy violento. A mí me da miedo. No, no me importa. No me importa, nos merecemos esa verdad. Por lo que fuimos, ¿sabés? Lo quería mucho, ¿no? Lo quiero mucho. Pero ahora entendí lo que es amar. Román, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Víctor? Muy bien. ¿Cómo va la investigación? ¿Algún progreso? Sí, hay progresos. Estoy a punto de quedar al frente de los laboratorios. Es solo cuestión de días. Muy bien. Bueno, esperemos que no sean solo promesas. Lo llamé porque tengo un regalito para usted. Román, querido amigo, le presento a Néstor. Su nuevo coballito de laboratorio. Bueno, y esperemos que esta vez sí sea única y definitiva. Porque la verdad está bastante complicado el mercado de mascotas. Además, no está nada bien eso de andar quemando cadáveres cada vez que tenemos un error en la investigación. Perdóneme, pero él no es... El señor Gómez es un amigo de la casa, podríamos decir. Que lamentablemente, bueno, no supo entender lo que es acatar una orden. Pero bueno, hay que buscar el lado positivo. Está dispuesto a sacrificarse por la causa. ¿No, Néstor? Sí. Y fue como que me... Nada, me pasó de todo. Me movilizó todo por dentro, pero no pasó nada. Lo que te quiero decir es que yo sentí todo, pero no pasó nada. Pero es muy lindo eso que me estás diciendo. Muy lindo. ¿Sabés cómo se puede llamar eso? No. Amor. No quiero que sea amor. ¿No querés? No quiero que sea amor. ¿Sabés por qué no querés? Porque el amor y el miedo van juntitos, así. Están pegaditos. Y vos tenés un poquito de miedo, me parece. Como todo el mundo. Sí, pero es natural que tengas miedo. Vos sufriste mucho. Vos perdiste a mamá. Eras chistito. Perdiste a papá. No tuviste la contención de una familia. Yo tengo a vos como familia. Y con eso me alcanza. No es lo mismo. No es lo mismo. No, no. No es lo mismo. Yo siento que... Yo siento que es ella. Pero que no es el momento. Que es el momento equivocado. Que no quiero hacerla sufrir. Que no quiero sufrir. ¿Qué decimos nosotros siempre de la vida? ¿Qué es la vida? Un juego. Y me la tengo que jugar. Yo creo. A lo mejor es ella. ¿Hola? Hola. Hola, Agustín. Soy Jimena. Discúlpame la hora. Lo que pasa es que te llamo porque encontré algo muy interesante. Yo estoy haciendo una traducción. Y me parece importante que la veas. ¿Agustín? Jimena, sí. Te agradezco, pero ¿no te parece mejor que hablemos mañana? Ah. Discúlpame la hora, Agustín. Lo que pasa es que soy noctámbula y a veces no me doy cuenta del horario bien. Sí, mañana hablamos, por supuesto. Discúlpame de vuelta. No, discúlpame vos. Yo te pedí el favor. Pero lo hablamos mañana. Descansa. ¿Vos qué podés? Descansa. Díaz. 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 No me dejes, por favor. No me dejes, por favor. No me importa nada, no me dejes, por favor. ¿Por qué te mirás tanto? ¿Lo vas a romper? Bey. ¿Por qué te arreglaste tanto? ¿Dónde vas? Me voy a encontrar con Consuelo. ¿Y qué haces? ¿Qué es con Consuelo? Yo voy a tener un hijo, ¿sabías vos? ¿Me estás cargando? Y necesita cosas, ropa, todo eso. Voy con Consuelo a comprar la ropa. Al bebé lo banco yo, ¿me escuchaste? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Me encontraste? Te estoy esperando. Vamos acá. Hola, Consuelo. Hola. ¿Qué tal, Diana? ¿Te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo. ¿Y a Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo estás? ¿No andas buscando a Agustín? ¿Estás? Sí, está, Agustín. ¿Pasado con Laura? Bueno, eso es lo que yo quisiera saber. Bueno, yo no estoy. Yo no vi. Me voy. Mira, noche vino Fernando, echó una furia, rompió todo lo que había arriba del escritorio. Laura, ¿qué pasó con Laura? Y Laura vino atrás, decidí a contarle todo lo de ustedes. Y no sé qué pudo haber pasado, porque no la pude frenar. Viste, yo hoy no tuve ningún contacto con ella, la verdad que tengo mucho miedo, porque no sé si él seguía en ese estado, es como que por ahí, ¿viste? Bueno, vamos, vamos para la casa. Sí, me acompañaría. Consuelo, ya vengo. Gracias, ¿eh? Chao. Chao, linda. ¿Cómo estás? Bueno, espérame, está Consuelo. Hola. Vamos. Vamos. Vale. ¿Qué haces acá, mi amor? Vení. ¿Qué pasó? ¿Y? ¿Y qué? ¿Se puede saber dónde dormiste anoche? ¿Soledad? Está en su cuarto, durmiendo. Ayer le costó bastante dormirse, ¿sabés? Tuvimos que vivir una situación bastante fea con Fernando. ¿Me podés explicar? No sé qué vas a hacer ahora. ¿Te vas a ir a dormir al cuarto de huéspedes? No entiendo, la verdad. No quiero hablar de eso. Bueno, yo sí tengo ganas de hablar de eso. Porque soy parte de la familia y tengo derecho a enterarme de algunas cosas que están pasando, ¿no? Te escucho igual si no gritas, ¿sabés? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Podemos hablar a los dos segundos? Bien. Me voy a despertar a soledad. Permiso. Lura. ¿Estuviste pensando en el pedido que te hice anoche? ¿Me vas a dar otra oportunidad? No. ¿No lo pensaste? ¿O no me vas a dar otra oportunidad? Laura, te lo pido, por favor. No. Buen día, don Fernando. Buen día, don Fernando. Hola. Vos perdoname, mi amor, ¿no? Pero... Todo eso que vos decís... De las velas, de las fotos... Yo no vi nada de eso, mi amor. ¿Pero vos te acordás cuando fuimos al salón de fiestas? Sí. Que después no había nada. Sí, en eso tenés razón, sí. Bueno, esta vez hicieron lo mismo y sacaron todo antes de que subieras vos. Pero yo esta vez tengo una prueba. ¿Qué prueba tenés? Clementino se hace el bobo, pero yo tengo un libro que le saqué. Y él no lo puede reconocer, porque si no sería como admitir que tiene todas esas fotos y todas esas velas en la casa. ¿Entendés? El libro es el que tiene Agustín ahora. Sí. ¿Cómo se llamaba el libro? Todos ellos eran brujos. Y decía cosas horribles y todas tenían algo que ver conmigo. Brujos. ¿Vos me acompañarías a un lugar? ¿A dónde? A sacarnos una duda. Pero... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estás acá? ¿Cómo por qué? Me dijiste que íbamos a hablar. Sí, sí, vamos a hablar, pero recién llego. Tengo que ordenar el día, organizar todas las consultas, estoy manejando una clínica, ¿te olvidás? Anoche me dijiste que no estabas sola, que me ibas a ayudar. Sí, sí, sí. ¿Y si de verdad estoy embarazada? Bueno, ¿te hiciste el test? Tengo miedo. No sé qué voy a hacer si estoy embarazada, ¿entendés? Bueno, bueno, bueno. Embarazada, embarazada. A ver, ¿pero de quién podés estar embarazada? ¿Cómo de quién? ¿De mi exnovio? ¿No te acordás lo que me hizo? Te juro que me quiero morir. Bueno. Me quiero morir. ¡Arriba! Vamos, amor, levantarse. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Ay, cómo estás! Hace tanto tiempo. Estás igual. Gracias. Y vos estás muy bien. Bueno, gracias. Yo sabía que venías porque me lo dijo Teodoro. Ah, sí, vos de acá, ¿viste? Sí, sí. Bueno, pobrecito. Él sigue enamorado de vos. Sí. ¿Y vos, che? Que venís para que te lo saque de encima. No, pobre. Bueno, no. Eso me encargo yo sola, ¿no? Te traje a una personita que quiero mucho, ¿eh? Quiero que le tirés las cartas, ¿eh? Que le diga cositas del futuro. ¡Ay, qué linda! Pasen, pasen y tomen asiento, ¿eh? Qué lindo lugar. Acá está. Séntate. Estás embarazada y vas a tener un bebé hermoso. Hermoso, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Seguí, seguí, cerita. Lo entiendo. Herminia. Herminia, ¡abrí la puerta! ¿Hola? Disculpe la molestia. Estoy buscando al Dr. Salazar. Tiene agendado una cita a las 9, son casi las 10 y la gente lo está esperando. Eh, no, no, no sé. Me parece raro porque salió hace rato para la oficina. Debe haber surgido algún imprevisto. Él es muy puntual. Bueno, gracias y disculpe. Dígale que me llame cuando llegue. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¡Ay, señora! ¡Socorro, por favor! ¡Venga! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!